¿Le gustaría enseñar a sus investigadores con el mismo poder que lo haría el presidente Nelson si estuviera ahí con usted en sus lecciones? Hoy tenemos 7 principios para elevar su enseñanza a ser más como la del presidente Nelson. Hola, yo soy Braulio Sánchez, bienvenido a Elden's Mission, el lugar donde enseñamos a los misioneros y a los futuros misioneros a mejorar su enseñanza para que tenga mayor poder en cada lección. Durante los dos años anteriores en Elden's Mission hemos analizado las técnicas de los profetas del libro de Mormón, pero con la reciente apertura de nuestro canal de YouTube queremos traerles a ustedes más y mucho mejor contenido. Así que oficialmente hoy a partir de este video inauguramos la serie llamada Enseña como los profetas modernos, donde analizaremos las técnicas, los patrones de enseñanza, los recursos que ocupan los profetas y apóstoles de nuestra dispensación para enseñar a un investigador. Y qué mejor que empezar esta serie que con el mismísimo presidente Nelson. En el video que analizaremos hoy, el presidente Nelson nos cuenta de una experiencia que tuvo al ir a Ghana y al poder enseñar a una persona uno a uno. Este video es súper especial porque es de las pocas oportunidades que podemos saber cómo un profeta, o en ese caso el presidente Nelson era un apóstol todavía, pero cómo es que un profeta o apóstol enseña el evangelio uno a uno a un investigador desde ceros. Entonces, esta es una oportunidad de oro porque ¿cuándo tienen la oportunidad de saber cómo el profeta de Dios enseña el evangelio uno a uno como si fuera él un misionero? Iremos haciendo algunas pausas para analizar y desmenuzar a fondo las técnicas y patrones de enseñanza que usa el presidente Nelson. Nuestro objetivo aquí será saber cómo el presidente Nelson nutre, enseña, eleva y lleva a una persona a Cristo. Así que, sin más que decir, vamos al video. En 1986 fui invitado a dar una conferencia especial en una universidad de Accra, Ghana. Allí conocí a un número de dignatarios, incluso el rey de una tribu africana. Mientras conversábamos a solas antes de la conferencia, el rey me habló a través de su intérprete, y yo le respondía al intérprete y él traducía mis respuestas al rey. Luego de la conferencia, el rey vino directamente hacia mí, pero esta vez sin el intérprete. Para mi sorpresa, me habló en perfecto inglés. El inglés, el inglés británico, debo aclarar, el rey parecía perplejo. ¿Quién es usted? Preguntó. Comencemos aquí. Quiero que usted se imagine estando en esa situación y que usted es el misionero ahí, y se le acerque a esta persona un investigador que, si es misionero o futuro misionero, sabrá que tendrá muchas veces esta misma experiencia. Un investigador se le acercará y le preguntará, ¿Quién es? O simplemente personas en la calle o personas que conocemos. Así que, quiero que usted piense que usted es ese misionero en esa situación y piense en qué respondería. ¿Ok? Vamos a ver qué respondió el presidente Nelson. Le contesté, un apóstol ordenado de Jesucristo. ¿Se parecía a su respuesta? Quiero que piense un poco en esto. El presidente Nelson pudo haber respondido miles de cosas. Pudo haber hablado de su carrera, de que fue un médico cirujano, de que representaba la iglesia de Jesucristo, un buen de cosas. Pero de todo lo que él pudo haber dicho, escogió, soy un apóstol ordenado de Jesucristo. El presidente Nelson confiaba en su autoridad y también debe hacerlo usted. ¿Por qué es tan importante confiar en su autoridad? Simple. Como lo puso el Elder Dyer, aquellos escogidos al escuchar la declaración de autoridad, serán atraídos naturalmente a usted y a su mensaje. Así que, por favor, punto número uno, siempre confíe en su autoridad. Un apóstol ordenado de Jesucristo. El rey preguntó, ¿qué puede enseñarme acerca de Jesucristo? Ok, así que supongamos nuevamente que usted está ahí en esa situación siendo el misionero. Y en esto le va a pasar muchísimas veces. Alguna persona le preguntará, ¿qué me vas a enseñar o qué puedes enseñarme? Quiero que piense por un instante. ¿Qué le enseñaría a usted sobre Jesucristo? Muy bien, ahora vamos a ver lo que el presidente Nelson enseñó. Contesté con una pregunta. Bien, si su respuesta fue el libro de Mormón, o que Jesucristo visitó las Américas, o que se le apareció a José Smith, como yo solía pensarlo en mi misión, lamento decirle que está mal. Si usted pensó esto, está cometiendo uno de los errores más comunes que cometen los misioneros y que yo cometí siendo misionero. Y de hecho, actualmente a veces sigo cometiendo. No es que esos temas sean malos. El asunto es que todavía no estamos listos para enseñar. Quiero que note lo que el presidente Nelson hizo nuevamente. El rey preguntó, ¿qué puede enseñarme acerca de Jesucristo? Contesté con una pregunta. ¿Puedo saber qué es lo que usted sabe de él? Bien, ¿cómo comenzó el presidente Nelson a enseñar? ¿Habló? ¿Enseñó? No, toma en cuenta que el presidente Nelson es un profeta de Dios. Él conoce muchísimo de Jesucristo y pudo haberle dicho muchísimo sobre él. Sin embargo, el presidente Nelson decidió no hablar. ¿Qué hizo en lugar de hablar? Exacto. Preguntó. Este es el principio que quiero enseñarle. No comience sus lecciones hablando, comience sus lecciones preguntando. ¿Puedo saber qué es lo que usted sabe de él? Ok, no hable, no enseñe, no testifique. No, pregunte. Para quienes no hayan visto nuestros videos, hay tres cosas que se deben averiguar de una persona cuando comenzamos la enseñanza. Si no has visto estos videos, te voy a dejar link aquí en la tarjeta de información para que vayas a verlos. En fin. Las tres cosas que debemos averiguar son, uno, el interés de nuestro alumno, dos, medir su comprensión y tres, lo voy a dejar en blanco para que si te interesa vayas y veas ese otro video. Bien, la primera es el interés. Si usted nota aquí, el rey tenía interés. Fue él quien se acercó al presidente Nelson a preguntarle. Ahora, no solo el presidente Nelson ya vio que tenía interés, sino que el presidente Nelson sabía qué era lo que al rey le interesaba. Esto es muy importante y quiero que quede bien claro. El interés del investigador debe saberse y conocerse. No debemos suponerlo, no debemos imaginarlo, debemos averiguarlo. ¿Ok? Hay que saber con claridad cuál es el interés de mi investigador. En este caso, el rey no preguntó sobre familias eternas, sobre qué pasa después de la muerte, no preguntó sobre cuál es la iglesia verdadera. No, él preguntó sobre una cosa en específico. Que fue, quiero saber más de Jesucristo. Si usted va a ser un misionero eficiente en su enseñanza, tiene que comprender esto. La persona que quiere saber del evangelio porque quiere sentir paz en su corazón es muy diferente a la persona que quiere conocer la verdad porque su hijo falleció y quiere saber dónde está y si volverá a verlo. También la persona que está buscando solo la iglesia verdadera. Esas son personas en situaciones muy diferentes, con intereses muy diferentes y qué les va a enseñar a usted y cómo hacerlo va a ser muy diferente en cada uno de estos ejemplos. Así que por favor, hágase un favor a sí mismo y a su investigador y averigüe su interés. Dos. Después de medir el interés, el presidente Nelson pasa a hacer una segunda pregunta, la cual mide la comprensión del alumno. A todas aquellas personas que pensaron en enseñarle al investigador sobre Jesucristo en las Américas o apareciéndose a José Smith, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante para el desarrollo eterno de una persona? ¿Saber que Jesucristo vino a las Américas? ¿Saber que Jesucristo se apareció a José Smith? ¿O saber que Jesucristo es su salvador y redentor personal? Es más que obvio, saber que Jesucristo es su salvador y redentor personal. Porque si yo no sé que Jesucristo es mi salvador, ¿qué me importa que vino a las Américas? Si yo no sé que Jesucristo es mi redentor personal, ¿qué me importa que se le apareció un granjero de 14 años en Nueva York? Me explico, hay pilares de conocimiento que son fundamentales para el progreso espiritual de una persona. Lo que el presidente Nelson está haciendo aquí es medir la comprensión de su alumno para entonces saber cómo ayudarle a dar el siguiente paso en su entendimiento del Evangelio. Por favor, no piense en lo que usted tiene que enseñar, piense en lo que ellos tienen que aprender. Voy a repetir esta frase otra vez. No piense en lo que usted tiene que enseñar, piense en lo que ellos tienen que aprender. Y la mejor manera de saber qué es lo que tienen que aprender es midiendo su interés y después midiendo la comprensión que tienen sobre el tema que les interesa. Eso es enseñar personas y no lecciones. Porque una vez que sabemos dónde está nuestro alumno en su nivel de comprensión, sabemos cuál es el siguiente paso que debe dar y tenemos una mejor idea de cómo ayudarle a dar esos pasos. Una vez que sabe estas dos cosas, ya puede ayudar a su investigador a dar el siguiente paso en el entendimiento del Evangelio. Así es como lo hacen los siervos de Dios. Y si usted quiere tener el poder que el presidente Nelson tiene en sus lecciones, debe de hacerlo así. Es increíble, solo llevamos 10 segundos de diálogo y el presidente Nelson ya nos ha dado toda una cátedra de cómo enseñar correctamente a un investigador. Si usted ya ha visto los videos del canal, sé que nos estamos entendiendo de una forma increíble y que de hecho le está explotando la cabeza de ver cómo el presidente Nelson está replicando exactamente los mismos patrones de enseñanza que los profetas del libro de Mormón. Y eso, la verdad, me emociona mucho. Bien, vamos a continuar con el video. ¿Puedo saber qué es lo que usted sabe de él? La respuesta del rey reveló que era un estudiante serio de la Biblia y que amaba al Señor. Este es el tercer principio de enseñanza. Escuche para entender y medir. Mientras esté escuchando a su investigador al responder estas preguntas sobre el interés y su comprensión del tema, pregúntese lo siguiente. ¿Qué muestran sus respuestas sobre los sentimientos que tiene hacia este tema? ¿Qué puedo notar sobre su comprensión? ¿Qué cosas entiende? ¿Qué cosas no entiende bien? El espíritu le irá guiando a medida que usted escuche atentamente las respuestas de ellos. Otra técnica excelentemente buena es que a medida que usted vaya escuchando, vaya resumiendo todo lo que el investigador va diciendo en puntos principales, sobre lo que siente, sobre lo que comprende. Si se da cuenta, el presidente Nelson aquí resume todo lo que dijo el rey en dos cosas principales. Uno, estudiaba seriamente la Biblia. Dos, amaba al Salvador. Entonces el presidente Nelson escuchó atentamente y resumió en dos puntos principales toda la respuesta del rey. Y esto era lo que el presidente Nelson estaba averiguando sobre su investigador. La respuesta del rey reveló que era un estudiante serio de la Biblia y que amaba al Señor. Ahora, vuelvo a hacer una pausa más. Quiero que de nuevo se imagine que usted es el misionero, que usted está ahí y quiero preguntarle, ¿qué haría usted? Por favor, déjame en los comentarios qué es lo que planearías hacer en este punto en la lección. Si el investigador ya te dijo que ama leer la Biblia y ama al Salvador, quiero que pienses y me digas en los comentarios qué harías tú a continuación en la lección. Bien, ahora queremos ver qué hizo el presidente Nelson para descubrir la siguiente técnica de enseñanza. Le pregunté si sabía del ministerio de Jesucristo a la gente de la Antigua América. El presidente Nelson sigue preguntando. Muchas veces como misioneros cometemos el error de escuchar la primera respuesta y enseñar. Y eso regularmente es un error. El presidente Nelson está preguntando porque él quiere enseñar personas y no lecciones. Él está indagando sobre su investigador para saber cómo adaptar su mensaje a las necesidades, los deseos, intereses y comprensión de su alumno. El presidente Nelson no está pensando. Oh, yo soy el apóstol y sé qué enseñar. Dese cuenta. El presidente Nelson está preguntando. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos sin averiguar sobre nuestro investigador es egoísta, es arrogante, es pensar en lo bueno que somos en lugar de pensar en nuestro alumno y lo que él necesita. Aquí lo que el presidente Nelson ya ha sondeado es que el investigador estudia la Biblia y que ama al Salvador. Pero ahora el presidente Nelson da el siguiente paso en la enseñanza, lo cual es preguntarse. Ok, ¿comprende esto? ¿Comprenderá también esto? El presidente Nelson ya exploró lo que le interesa y lo que comprende, pero ahora más importante de explorar lo que el investigador no comprende. Y este es el siguiente principio de enseñanza. El número cuatro. Entonces le pregunté si sabía del ministerio de Jesucristo a la gente de la Antigua América. Como anticipaba, dijo que no. Si se da cuenta, la lección ya está tomando un rumbo impresionante. Y no solo es lo que yo pienso que debería enseñar. En este punto ya es lo que el espíritu y el investigador me han mostrado sobre a dónde ir con esta lección. ¿Por qué estas tres preguntas que te mencioné al inicio son importantes? Si se da cuenta, esas tres preguntas están dándole forma a la lección. Nos están dejando ver hacia dónde ir y cómo ayudar a la persona. Y en este punto ya no solo es dónde está el investigador en su comprensión, sino hacia dónde debe ir. O en otras palabras, lo que tiene que aprender. ¿Se da cuenta cómo todo se está entretejiendo para ayudarnos a dar una lección increíblemente poderosa? Como anticipaba, dijo que no. Le expliqué que después de la crucifixión y resurrección, el Salvador visitó a la gente de la Antigua América, donde enseñó su evangelio. Organizó su iglesia y pidió a sus discípulos que llevaran un registro de su ministerio entre ellos. Dicho registro, proseguí, es lo que conocemos como el libro de Mormont, el cual es otro testamento de Jesucristo y un libro de escrituras como la Biblia. Ahora quiero que note lo eficaz que es el mensaje del presidente Nelson. ¿Y por qué es que puede hacerlo tan eficaz? Porque el presidente Nelson hizo su tarea. Durante los primeros minutos de la lección no se dedicó a hablar, no se dedicó a testificar, se dedicó a escuchar y una vez que sabía hacia dónde ir, atacó. El presidente Nelson escucha y después enseña. Ahora, quiero que notes algo. El presidente Nelson sí usa el libro de Mormont, pero lo ocupa como un medio para llenar el hueco de comprensión que tenía su alumno. ¿Sí? No es solo el libro por el libro. El libro tiene una función. Si recuerdas, el rey no sabía sobre Jesucristo viniendo a las Américas. El presidente Nelson va a enseñarle sobre el libro de Mormont, pero lo va a hacer en función de llenar este hueco de comprensión que ya identificó en su investigador. Ahora, otra cosa importante. El presidente Nelson sí presentó el libro de Mormont, pero si te das cuenta no hablo de todo lo que pudo haber hablado del libro de Mormont. Por ejemplo, ¿escuchaste el nombre de José Smith y de cómo se tradujo el libro de Mormont? No. ¿Escuchaste un poco sobre Leí y su familia y cómo llegó la gente a este continente? No. ¿Escuchaste sobre Nefitas, Lamanitas y que, de hecho, algunos misioneros nosotros abrimos las primeras imágenes del libro para enseñar a las personas la historia del libro de Mormont? ¿El presidente Nelson hizo eso? No. ¿Por qué no? Porque él había hecho su tarea. Él sabía que era lo importante para el investigador, él sabía que era lo que el investigador necesitaba y no metió paja, no metió información que no necesitaba su lección. Y este es el principio número 5. Enseña con sencillez y eficacia. ¿Recuerdas que hablamos de estas tres cosas que se deben averiguar en el investigador? Bien, pues estas tres cosas no solo te van a decir a dónde ir, sino te van a decir también cómo ir. Por eso es que el presidente Nelson deja fuera estos temas. Si se da cuenta, el presidente Nelson averigua interés y comprensión, encuentra un hueco de comprensión y lo llena usando el libro de Mormont. Pero en esto no se sale del foco principal de la lección. Recuerda cuál era el interés del alumno, Jesucristo. Por eso el presidente Nelson no habla de José Smith, ni de Leí, ni nada de eso. Llena el hueco sin salirse del eje principal de la lección. De esta manera, el presidente Nelson lo hace muy sencillo, pero al mismo tiempo súper eficiente. Si usted aprende y entiende cómo llenar huecos de comprensión en el alumno sin salirse del eje principal de la lección, usted tiene una bomba de enseñanza. Va a ser sencillo, directo, eficaz, va a ser poderoso. Otra técnica más para darle poder a tu enseñanza es la de retomar los fundamentos ya existentes. Voy a poner el video de nuevo y quiero que note cómo es que el presidente Nelson retoma los fundamentos que ya existían en el investigador previamente. Retoma estos temas que el investigador ya ama. Le expliqué que después de la crucifixión y resurrección, el Salvador visitó a la gente de la Antigua América, donde enseñó su evangelio, organizó su iglesia y pidió a sus discípulos que llevaran un registro de su ministerio entre ellos. Dicho registro, proseguí, es lo que conocemos como el libro de Mormón, el cual es otro testamento de Jesucristo y un libro de escrituras como la Biblia. ¿Te estás dando cuenta? En este punto el presidente Nelson está retomando el fundamento que el investigador ya le dio para hacer su lección más poderosa y que tenga más peso espiritual. El investigador ya le había dicho que amaba estudiar la Biblia y que amaba al Salvador. Y el presidente Nelson va a retomar esos temas para darle mayor peso a la enseñanza. Ahora, algo increíble es que el presidente Nelson está haciéndolo... El presidente Nelson lo está haciendo muy muy bien. Porque si te das cuenta, está usando el libro de Mormón así. Uno, está llenando el hueco de comprensión que vio en su alumno sobre no saber del ministerio de Jesucristo en las Américas. ¡Pum! Punto número uno. Dos, el presidente Nelson lo está haciendo sin salirse del eje principal de interés de la persona. Y como si fuera poco, tres, lo está haciendo retomando el fundamento que el mismo investigador le dio sobre lo que era importante para su vida y lo que comprendía. El presidente Nelson le ayuda a comprender a su investigador ¿Cómo es que el libro de Mormón le va a ayudar a él con lo que a él le interesa y le encanta y le gusta y ama hacer? ¿Se da cuenta cómo estas tres preguntas van ligando todo? ¿Y cómo el escuchar al investigador por los primeros minutos nos ayuda a dar una lección súper eficiente y poderosa? El presidente Nelson llena el hueco de comprensión, se mantiene en el eje de interés y conecta la enseñanza con lo que la persona ya ama y comprende. Este cuate echa fuego. Ahora, ¿qué es lo que pasa con un investigador cuando nosotros seguimos este modelo? Al decir esto, el rey se mostró muy interesado. El investigador está fascinado. Por supuesto que sí, porque lo hemos hecho excelentemente bien y el poder se está sintiendo y él lo está entendiendo y él lo está deseando. Es que el presidente Nelson lo está haciendo muy bien. Bien, quiero que usted piense en la reacción que le gustaría que tuvieran sus investigadores, ahora o cuando usted vaya a la misión. Cuando usted aprende a usar y encontrar estas tres cosas que mencioné al inicio, sus lecciones naturalmente van a tener este poder. Bien, hay cosas que estamos dejando fuera, pero básicamente este es el esquema. Ahora vuelvo a plantear la pregunta. Estamos en esta situación, el investigador está emocionado, interesado. ¿Qué hace usted si fuera ese misionero? Bien, vamos a seguir viendo el video. Al decir esto, el rey se mostró muy interesado. Me volví al presidente de misión que me acompañaba y le pregunté si tenía un ejemplar del libro de Mormón consigo y sacó uno de su maletín. Lo abrí en el capítulo 11 de Tercer Nefi y ambos, el rey y yo, leímos el sermón del Salvador a los nefitas. ¿Habló de la restauración? ¿Habló de José Smith? ¿Habló de cómo obtener un testimonio de la iglesia verdadera? No, el presidente Nelson sigue en el eje de interés de su alumno. Ahora, otro punto importante. ¿Se puso a hablar? ¿Se puso a enseñarle? No, sacó el libro y leyó con él. Y este es el principio número 6. Lleve a sus investigadores a las escrituras. No se ponga usted a explicarle. Haga que él lo descubra en las escrituras. Aquí arriba también le voy a dejar un video donde abordamos esa idea de cómo crear autosuficiencia espiritual en nuestros investigadores al llevarlos al poder de las escrituras durante nuestras lecciones. Así que, ya, vaya y véanlo, por favor. Vaya y véanlo. Entonces, le regalé el libro. Su respuesta permanecerá en mi mente y mi corazón para siempre. Podría haberme dado diamantes o rubíes, pero no hay nada más preciado para mí que este conocimiento adicional acerca del Señor Jesucristo. ¿Usted cree que si el presidente Nelson hubiera hablado sobre José Smith, el investigador recibiría el libro de Mormón con todo el amor que lo está recibiendo ahora? Por supuestísimo que no. El rey está recibiendo el libro de Mormón de esta manera, con tanto amor, porque el presidente Nelson supo darle justo lo que necesitaba para dar este siguiente paso en su progreso espiritual. Es por eso que estos primeros minutos en la lección son tan importantes. Estos minutos donde preguntamos y escuchamos. Si nosotros medimos el interés, la comprensión y esta tercera cosa que no les enseñé ahorita, eso es lo que nos permite ser guiados por el Espíritu. Así es como vamos a ir a donde Él quiere que vayamos y decir lo que Él quiere que digamos, no lo que nosotros queremos enseñar, sino lo que ellos tienen que aprender. Muchas veces los misioneros fallan por entrar a una casa y solo querer hablar de José Smith o la restauración o cualquier otro tema directamente. No lo haga. El presidente Nelson no lo hizo aquí. El presidente Nelson escuchó a su investigador. Si usted está haciendo algo diferente a este proceso que estamos describiendo aquí, usted está enseñando lecciones y no personas. El presidente Nelson escuchó y en base a lo que escuchó, construyó e hizo su lección. Eso es enseñar personas y no lecciones. Después de experimentar el poder de las palabras del Salvador en Tercer Nefi, el rey proclamó, si me convierto y me uno a la iglesia, traeré a toda mi tribu conmigo. ¿Qué obtienes cuando sigues este modelo? Milagros. Quiero terminar con el séptimo principio y quiero empezarlo con esta pregunta. Quiero que te plantees nuevamente en esa situación. Quiero que imagine que usted es ese misionero ahí, frente a este investigador que le está diciendo, si yo me convierto, traigo a toda mi gente conmigo. Quiero que piense, ¿qué haría usted? Y ahora vamos a ver qué hizo el presidente Nelson. Oh, rey, respondí, no funciona así. La conversión es un asunto individual. El Salvador ministró a los nefitas uno por uno. Cada persona individualmente recibe un testimonio del Evangelio de Jesucristo. ¿El presidente Nelson estaba centrado en los bautismos? No. ¿El presidente Nelson estaba centrado en solo traer mucha gente a la iglesia? No. ¿El presidente Nelson estaba centrado en qué? En la conversión. Y hay una gran diferencia entre traer gente a la iglesia y convertir gente al Salvador. Te voy a dejar el video por aquí. Séptimo principio. Comprenda que la conversión es una decisión personal. El presidente Nelson no estaba centrado en los bautismos. El presidente Nelson no estaba centrado en solo traer gente a la iglesia. Él estaba centrado en ayudarlos a volverse discípulos de Jesucristo por medio de una conversión real. Y quiero que se dé cuenta en algo. El presidente Nelson ni siquiera mencionó el obtener un testimonio de la restauración o de José Smith o del libro de Mormón. No habló de cómo saber que esta iglesia es verdadera. ¿Qué tan centrado está el presidente Nelson en la conversión al Salvador que ni siquiera mencionó estos otros temas? ¿Recuerdas? Hay conocimientos fundamentales en el desarrollo eterno de las personas. Y el presidente Nelson lo sabe. El buen misionero sabe dos cosas. Uno, que la conversión es una decisión personal. Y dos, sabe cómo ayudar a las personas a través de ese proceso de conversión. Ese es un maestro eficiente, el que sabe cómo asistir en el proceso, no jalar, para que las personas se conviertan en discípulos del Salvador. Para terminar, quiero que te vayas con esta idea en la mente. El presidente Nelson no sólo adaptó su mensaje a las necesidades de su investigador, sino que mejor aún, a partir de las necesidades que encontró y los intereses que descubrió en su alumno, el presidente Nelson forjó y dio forma a todo su mensaje. Así es como enseña un profeta de Dios. Espero te haya gustado muchísimo este video. Lo hice con mucho cariño. Por favor, déjame en los comentarios lo que aprendiste, lo que sentiste, lo que el Espíritu te enseñó mientras lo veías. También, qué técnica estás planeando ocupar de las que aprendiste. O si ya las estás ocupando, cuéntame de los milagros que sé que estás teniendo. Si tienes alguna duda sobre el video de hoy o cualquier otra cosa, puedes dejarlo ahí abajo en los comentarios y responderé tan pronto como pueda. También, de todas maneras, te dejo aquí los videos que te recomiendo. Algunos profundizan más sobre las técnicas que hablamos hoy. Algunos son otras técnicas que no vimos hoy. El presidente Nelson no tuvo necesidad de ocupar muchas de las técnicas que ya hemos visto y muchas otras que también vamos a ver. También quiero recordarte, este es el primer video de la serie de Enseña como los Profetas Modernos. Es sólo el primero. Estamos preparando los guiones de Enseña como el Elder Bednar, Discursa como el Elder Holland. Va a ponerse muy bueno. Aparte, mi hermano regresa de la misión en dos semanas y el canal va a explotar, va a ser muy padre. Así que espero que también lo disfrutes. Si conoces a un misionero o algún futuro misionero que tú personalmente estimes, por favor, comparte esto con él. Yo soy de esas personas que siente horrible que durante año y medio su misión no fue eficiente porque no supuestas técnicas y me parte el corazón cuando un misionero me dice por qué las tuve que aprender, Braulio, dos semanas antes de irme a casa. Así que por favor, si lo aprecias, evítale esta pena que se siente horrible. Yo soy Braulio Sánchez, esto es Elden's Mission y gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.